Chicos, esta es Peter Pong y Chichiracanoha! Mases y en tres, muchas peza, pero no por cien pesas. Mientras que en los lat Ah! Pero como tal, en los lat Ah! En los lat Ah! Si yo y en los lat Ah! En los lat Ah! En los lat Ah! En los lat Ah! Bien, en los lat Ah! En los lat Ah! Están escondiendo esa f*** escuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!